Elmer, ¿qué caracteriza la gastronomía del JW Marriott? Bueno, algo que caracteriza la gastronomía acá en el hotel es justo que lo que te vas a encontrar acá no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. A eso nos referíamos un poco con el restaurante Tamar, que la mayoría de los productos nuestros o nuestras salsas partimos de cero. Todas las empezamos con productos que hemos importado y que los tenemos hoy tal cual aquí, pero partimos de cero para elaborar nuestras salsas. Igual pasa en sabanero, que las sales que nosotros tenemos en sabanero es algo que nos terminan levantando el sabor a las carnes, pero es algo que no lo vas a encontrar en otro restaurante. Eso es justo lo que estamos luchando y todos los días nos reinventamos para poder lograr que realmente los productos que tenemos sean productos o el producto nuestro no lo puedas encontrar en otro lugar. Nos vimos durante el desayuno un panal. ¿Qué tal les ha resultado eso? Lo del panal ha sido muy cómico porque la idea de nosotros fue mostrar un poco lo que está o cómo realmente se cultiva el producto de la miel. Entonces fue una idea de un chef que tuvimos de poner justo el panal tal cual en el buffet, donde la misma miel corra y caiga sobre un cesto y el cesto de barro. Y ha tenido una aceptación bastante vacilona porque el huésped normalmente cuando le hablas de miel lo primero que busca es la botella, pero cuando se encuentra realidad de que eso es el panal y ahí es donde está la miel y justo fluye hasta caer un cesto donde yo lo puedo consumir, entonces para ellos es algo innovador totalmente. Pero es algo que por lo menos a ellos les encanta y nosotros pues obviamente que estamos satisfechos con tener este panal nosotros en nuestro huésped, ¿verdad? Que es algo un poco curioso que un buffet tenga un panal de abeja, lo cual se cultiva o lo sacamos la miel de ahí. ¿Personas que son alérgicas o intolerantes al gluten tienen opciones aquí? Claro que sí, nosotros tenemos en nuestro buffet toda una barra de panes gluten free que son elaborados en nuestra pastelería de productos obviamente que de muy buena calidad y tenemos tanto dulces como salados, una variedad de panes muy grande dentro del buffet y es una barra totalmente que está aparte.